Somos hermanos en Cristo, hermano protestante, evangélico, te invito a que aceptemos y respetemos nuestras ideologías que son totalmente distintas, a pesar de todos ser llamados cristianos. Debemos acabar con esas rencillas que se han formado por siglos, todo en busca de seguir nuestras bases en común como son, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros. Aceptemos que tenemos ideologías muy distintas, hay principalmente dos movimientos llamados cristianos. Uno, la iglesia católica que para nosotros es la única fundada por el mismo Cristo hace más de 2.000 años. Tengamos en cuenta que la iglesia católica es la creadora de la Santa Biblia que utilizamos en común. Tenemos a Pedro como primer papa nombrado por el mismo Cristo, obedecemos al papa como jefe de la iglesia, Tenemos a la Virgen María como madre nuestra y madre de Dios, creemos en el bautismo, creemos en los santos, en las imágenes, creemos profundamente en la Santa Eucaristía, en la confesión de nuestros pecados con el sacerdote, en el purgatorio, en las indulgencias, algo que querido hermano protestante nunca vas a aceptar. Iglesias cristianas protestantes, que es muy claro, son fundadas a partir de Martín Lutero, con la revolución protestante hace aproximadamente 500 años. Es algo que no se puede ocultar, hermano protestante, nosotros como católicos lo respetamos y respetamos sus ideologías a pesar de no compartirlas. Ustedes no aceptan ni van a aceptar las bases de la iglesia católica. Conclusión, tenemos dos denominaciones llamadas cristianas, son iglesias con principios totalmente distintos, con un mismo apellido cristiano. Recuerda, que Dios nos ha dado libre voluntad. De igual manera, debemos respetarnos, como siempre hemos respetado las distintas religiones, como son los judíos no cristianos, los católicos ortodoxos, el mismo hinduismo, el Islam. Hermanos, los invito a que nos respetemos, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Tenemos algo en común, hay diferencias profundas. Teniendo en cuenta, les repito, que la iglesia católica tiene 2000 años y la iglesia protestante tiene 500 años.